Muy buenas amigos, tras casi una semana usando el nuevo MacBook Air M3, en este vídeo quiero compartir mi opinión sobre este nuevo portátil de Apple. En el vídeo no sólo os hablaré de sus aspectos clave, sino que también haré varias pruebas de rendimiento comparándolo con el MacBook Pro de 14 pulgadas con M3, el cual podríamos catalogarlo como su gran rival, ya que muchos dudarán si comprar este o el nuevo MacBook Air M3, ya que comparten el mismo procesador y a priori no debería notarse demasiada diferencia entre uno y otro. Eso sí, antes de empezar quiero agradecer a los chicos de Katwin que nos hayan cedido ambos portátiles para hacer las pruebas que vais a ver en los próximos minutos. Os invito a visitar su web con los enlaces que os dejo en la descripción, ya que así sabrán que vais de nuestra parte y de paso veis todos los productos Apple que ofrecen, además a unos precios muy pero que muy competitivos. Ahora sí, comenzamos nuestro análisis al nuevo MacBook Air M3. El diseño del nuevo MacBook Air M3 es simplemente espectacular. Apple ha mantenido ese aspecto elegante y ligero que ya no se enamoró en el modelo anterior. El que yo tengo aquí es el color plata, pero también podéis elegir entre el color medianoche, el blanco estrella o el clásico gris espacial. Cada uno de ellos pues le da un aire distinto a este portátil, así que, bueno, es cuestión de gustos. Pero hablemos ahora de lo que realmente importa, la portabilidad. Tengo en mis manos el modelo de 13 pulgadas y dejadme deciros que es una auténtica pluma. Con sólo 1,24 kilos de peso, ya digo que es increíble lo fácil que es llevarlo a todas partes. Si lo comparamos con el MacBook Pro de 14 pulgadas, estamos hablando de 300 gramos menos. Y eso se nota y mucho. Si sois de los que necesitáis trabajar desde cualquier lugar sin que el peso del portátil sea un problema, el MacBook Air M3 es vuestro mejor aliado. Os lo digo por experiencia, es una gozada poder usarlo en cualquier sitio, incluso en el sofá con el portátil sobre las rodillas. No os vais a cansar, os lo aseguro. En cuanto a conexiones, en los laterales encontramos dos puertos USB-C y un conector MagSafe para cargar el portátil de forma segura. Y atención a los amantes de la música, porque también cuenta con un puerto de auriculares de alta impedancia. Es decir, que si tenéis unos cascos compatibles vais a poder disfrutar de vuestra música favorita con una calidad de sonido sin pérdidas. Un detalle que muchos van a agradecer sin duda. En resumen, a nivel de diseño no encontramos diferencias con respecto al modelo anterior, lo cual tampoco es malo, porque con el rediseño que sufrió sigue luciendo genial a día de hoy. Y encuentro pocas cosas que achacar a éste. El único pero que le encontré en su día al diseño del modelo con M2 era el problema con las huellas del color medianoche, que era un imán para éstas. Como yo en este momento estoy probando el color plata, no puedo dar fe si lo han corregido en esta nueva versión. Seguimos con el análisis del MacBook Air M3 y ahora vamos a hablar de uno de los aspectos más importantes de cualquier portátil. La pantalla. Tenemos dos tamaños para elegir 13 y 15 pulgadas. Yo he estado trasteando con el modelo de 13 pulgadas, pero te digo una cosa, entre un modelo y otro no hay más diferencia que el tamaño y el peso. En todo lo demás son idénticos. Mismo rendimiento, misma autonomía y misma calidad de pantalla. Así que ya simplemente tienes que elegir en función de tus necesidades. Y hablando de la calidad de la pantalla, tengo que decir que este MacBook Air tiene una pantalla muy buena, aunque no llega al nivel de la pantalla de los MacBook Pro. Concretamente tiene una resolución de 2560 x 1664 píxeles que ofrece una imagen muy nítida y detallada. También tiene un brillo de 500 nits que permite ver la pantalla sin problemas en condiciones de mucha luz. Y además también tiene una gama cromática amplia P3 que reproduce unos colores muy vivos y realistas. También tiene la función True Tone, como todos, que adapta, ya sabéis, la temperatura del color de la pantalla al ambiente para que sea más agradable a la vista. Aunque bueno, yo siempre lo tengo desactivado. Pero claro, si comparamos esta pantalla con la de los MacBook Pro, hay algunas diferencias que hay que tener en cuenta. Los MacBook Pro tienen una pantalla mini LED con calidad XDR, también tienen tecnología ProMotion, es decir que también pues esto implica un mayor contraste, una mayor fidelidad de color y una tasa de refresco variable que puede llegar hasta los 120 Hz. Claro, estas características hacen que la pantalla de los MacBook Pro sea más impresionante y fluida sobre todo para ver contenidos multimedia o para editar fotos y vídeos. Sin embargo, esto no quiere decir que la pantalla del MacBook Air sea mala. Al contrario, es una pantalla muy buena que cumple con creces para la mayoría de los usos. Si vas a usar este Mac para editar fotos o vídeos o para ver series y películas, ya os digo que vais a disfrutar mucho de la calidad de imagen que ofrece. Y no solo de la imagen, sino también del sonido. Porque, bueno, no lo he comentado mucho, pero este Mac tiene un sistema de cuatro altavoces que, oye, dan un sonido estéreo muy potente y claro. Y que, bueno, además tienen compatibilidad con el audio espacial al reproducir música o vídeo con Dolby Atmos. Así que, en fin, si quieres usarlo para tener también una buena experiencia multimedia, oye, este Mac no te va a defraudar. Pero antes de pasar al tema del rendimiento y a las pruebas que he hecho con este Mac, tengo que hablaros de la cámara. Como podéis ver, este Mac Cooker tiene un notch en la parte superior de la pantalla, que es donde está la cámara. A ver, este notch es un poco molesto, porque al fin y al cabo rompe la estética de la pantalla y porque también ocupa un espacio que podría aprovecharse para mostrar más información. Pero bueno, es un mal menor que se puede tolerar si la cámara fuera buena. Pero es que no es nada del otro mundo. La cámara de este Macbooker es de 1080p, es decir, Full HD, que es una resolución decente, pero que se queda corta para muchos usos profesionales. Apple intenta mejorar la calidad de la imagen usando el procesador de señal de imagen del M3, que hace que la cámara se adapte mejor a las condiciones de luz y de enfoque. Pero aún así, la cámara sigue siendo justita para hacer streamings o grabar, por ejemplo, videotutoriales, porque no tiene una buena definición ni una buena iluminación. En condiciones con focos y demás, como en el ejemplo que estaréis viendo, pues oye, se defiende. Pero si no, es una cámara que sirve para hacer videollamadas y poco más. Y por último, con respecto a la pantalla, si vais a usar este Macbook para trabajar, debéis saber que podéis conectarlo con hasta dos monitores externos. Uno con una resolución de hasta 6K a 60 Hz y otro con una resolución de hasta 5K a 60 Hz con la tapa del Macbooker cerrada. Y bueno, llegó el momento de hablaros del rendimiento. Antes tengo que aclarar que los modelos que he estado usando para mis pruebas han sido el Macbooker M3 con 8 núcleos de CPU y GPU, 8 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento, es decir, la versión más básica que podéis comprar. Y luego, por otro lado, he estado analizando también el Macbook Pro de 14 pulgadas con M3 con la CPU de 8 núcleos, la GPU de 10 núcleos, 8 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento. O sea, también la versión más básica que podéis comprar de este. Dicho todo esto, vamos a comenzar con las pruebas. La primera prueba de rendimiento que quiero mostraros es la correspondiente a la velocidad de los discos SSD de ambos modelos. Para eso he usado la app Blackmagic Dix Speed Test y en esta el Macbooker M3 ha obtenido una velocidad de escritura de 1584 MB por segundo y una velocidad de lectura de 2797 MB por segundo. Y luego el Macbook Pro ha obtenido una velocidad de escritura de 3.140 MB por segundo y una velocidad de lectura de 2.990 MB por segundo. Si ponemos estas velocidades en una tabla, podemos comprobar cómo la velocidad de escritura del Macbooker es un 98% más lenta que la del Macbook Pro, mientras que las velocidades de lectura sí que están más parejas. Hay algo más de un 6% de diferencia entre ellas. En teoría, el modelo base del Macbooker M3 vuelve a usar dos chips de 128 GB en su disco SSD y no uno solo de 256 GB, lo cual permite procesar solicitudes en paralelo y por tanto ofrecer un mejor rendimiento que el modelo anterior. Aunque en mi caso, tal y como habéis podido comprobar, me ha dado un rendimiento bastante malo, al menos en cuanto a velocidad de escritura. Ahora vamos con los resultados del test Geekbench que mide el rendimiento del procesador y la memoria en dos módulos de pruebas diferentes. Pruebas de un solo núcleo y pruebas de múltiples núcleos. La puntuación single core ha sido de 3.171 puntos en el Macbooker y de 3.202 puntos en el Macbook Pro. Y por otro lado, la puntuación multicore ha sido de 11.995 puntos en ambos. Viendo estas puntuaciones podemos apreciar cómo cuando al procesador se le pide potencia, consigue unos números idénticos dado que ambos comparten el mismo chip. Las diferencias en todo caso las empezaremos a encontrar a partir de la siguiente prueba. Y es que en la app de Geekbench también hemos hecho un test que mide el rendimiento de la GPU en la realización de tareas como son procesamiento de imágenes, etc. La puntuación usando la API de OpenCL ha sido de 25.830 puntos en el Macbooker y de 30.583 puntos en el Macbook Pro. En cuanto a la puntuación metal, esta ha sido de 41.365 puntos en el Macbooker y de 48.013 puntos en el Macbook Pro. Aquí la diferencia es mayor dado que el Macbooker M3... Aquí la diferencia es mayor dado que el M3 del Macbooker básico tiene 8 núcleos de GPU frente a los 10 núcleos del Macbook Pro de 14 pulgadas. Vamos con otra prueba. He realizado también un test con la aplicación Cinebench que en este caso mide el rendimiento del procesador para la realización de trabajos en 3D. Esta prueba puede ser muy útil si, por ejemplo, pensáis utilizar el Mac para trabajos relacionados con la creación de archivos en 3D, ya sea en formato vídeo o imagen. Así que vamos con los resultados. La puntuación single core ha sido de 1.903 puntos en el Macbooker y de 1.908 puntos en el Macbook Pro. Y por otro lado, la puntuación multicore ha sido de 9.168 puntos en el Macbooker y de 10.346 puntos en el Macbook Pro. En este test ya empezamos a ver más distancia entre ambos en la prueba de multicore debido a la gestión de la temperatura. La prueba single core apenas supone un reto para ambos Macbook y de ahí que, bueno, los puntos sean idénticos. Pero cuando el procesador se pone a trabajar a alto rendimiento durante 10 minutos, que es en lo que consiste esta prueba, la temperatura empieza a subir y el hecho de no tener refrigeración activa en el Macbooker supone que este limite la potencia máxima a la que puede trabajar el chip para no disparar la temperatura. En cambio, en el Macbook Pro se encendieron los ventiladores, pero el procesador siguió trabajando a máximo nivel. Seguimos con más pruebas y una que me gusta hacer mucho es la del test GFX Bank, el cual nos permite, bueno, medir el rendimiento de la GPU corriendo una simulación de juegos 3D en altas resoluciones y con diferentes efectos de iluminación. Por ejemplo, en este caso, el Macbooker M3 ha sido capaz de mover a 59 fotogramas por segundo el juego de ruinas aztecas a resolución 4K y el Macbook Pro a 76 fotogramas por segundo. La diferencia en esta puntuación reside en la diferencia de núcleos tal y como os mencioné antes. Si compráis el Macbooker con 10 núcleos de GPU, posiblemente sí que el resultado pueda ser mucho más parecido. Es importante destacar que el chip M3 de ambos Mac cuenta con trazado de rayos por aceleración de hardware. Dicho de otro modo, si vais a utilizar estos nuevos Macbook para mover juegos que tengan compatibilidad con Ray Tracing, el rendimiento será considerablemente superior a los anteriores. Aunque también hay que avisar que el Macbooker quizás no sea el portátil más adecuado para esto al no contar, como he dicho, con ventilación activa, ya que al cabo de estar un rato jugando podríamos notar cómo su rendimiento caerá. Más que nada porque la GPU del chip se va a poner muy caliente. Por último, he montado en Final Cut un proyecto que es uno de nuestros últimos vídeo podcast de La Manzana Mordida Plus, que son proyectos pesados de más de una hora de duración. Concretamente, la prueba que he hecho es con un programa que dura dos horas, cuatro minutos y con efectos de sonido, varias capas de vídeo, etcétera. El Macbooker ha tardado en exportarlo 23 minutos y un segundo y el Macbook Pro 22 minutos y 47 segundos. Apenas 14 segundos de diferencia. Además, os puedo dar fe que en ambos el proceso de edición ha sido fluido y no he notado que se ralenticen en ningún momento. Así que esto es algo que debes tener en cuenta también a la hora de comprarlo. Por ejemplo, para exportar en Final Cut no hay mucha diferencia. Otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de elegir entre el Macbooker M3 y el Macbook Pro M3, como he dicho durante varias veces en este vídeo, es la gestión de la temperatura. Como sabéis, el Macbooker no tiene ventilador, lo que significa que no tiene refrigeración activa. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por un lado, hace que el Macbooker sea más silencioso y más eficiente energéticamente, pero por otro lado, hace que el procesador también pueda calentarse más y reducir su rendimiento en tareas de alto rendimiento. Esto es algo que hay que tener en cuenta si vais a usar este Mac para programas que exijan mucha potencia, como pueda ser edición de vídeo, diseño gráfico, programación o juegos. En ese caso, quizás os interese más el Macbook Pro que sí tiene ventilador y que por lo tanto puede mantener el rendimiento del procesador más alto y más estable. Todas las pruebas que os he mostrado en este vídeo las he realizado de forma seguida una tras otra y he ido midiendo la temperatura del SSD de ambos ordenadores mientras tanto. El momento donde más han sufrido ha sido en la prueba Cinebank, en la que el Macbook Pro encendió los ventiladores y el Air simplemente no pudo al no contar con estos. Esto se traduce en que el SSD del Macbooker llegara a los 49 grados frente a los 37 grados del SSD del Macbook Pro. Y ojo, he medido las temperaturas del SSD porque las del procesador no he podido obtenerlas en la app que uso, ya que esta tiene que actualizarse todavía para soportar los nuevos Macbooker y bueno, por eso para hacer una comparación justa cogí la temperatura de los SSD en ambos modelos. Obviamente el tema de la temperatura ha influido en que las puntuaciones hayan sido diferentes pese a equipar el mismo procesador. El Macbooker tiene que limitar el rendimiento del procesador para evitar que se sobrecaliente y por tanto eso se nota en tareas de alto rendimiento. Así que ya sabéis, si vuestro uso principal va a ser, bueno, para mover programas que exprimen al máximo el procesador, quizás te compense apostar por el Macbook Pro, pero por otro lado, si tu día, oye, pues no es tan exigente y bueno, el uso de estos programas va a ser muy puntual y demás, pues bueno, a lo mejor el Macbooker te va a dar un rendimiento más que suficiente sin que la temperatura se convierta en un problema. Vamos a hablar de la batería, que es uno de los puntos fuertes de este Macbooker M3. Según los datos que nos da Apple, este portátil aguanta hasta 18 horas de uso continuo. Ojo, que no está nada mal, pero es verdad que según Apple, el Macbook Pro le saca un poco de ventaja con sus hasta 22 horas de autonomía. Así que, bueno, sobre el papel, si la duración de la batería es una prioridad para ti, quizás te interese ir a por el Macbook Pro. Pero, vamos a ser realistas, esas horas que nos vende Apple son quizás un poco optimistas, ¿por qué? Bueno, pues porque están basadas en unas condiciones muy específicas, como por ejemplo reproducir vídeo en la app de Apple TV. Vamos, que en cuanto le metes un poco de caña al portátil, esa duración empieza a bajar. Después de todas las pruebas que he hecho para este vídeo, es curioso porque la batería del Macbooker estaba al 89% y la del Macbook Pro al 85%. Y, por supuesto, ambas estaban al 100% al principio de las pruebas y, por supuesto, ambos portátiles son nuevos, apenas tienen ciclos de carga a sus espaldas. A ver, es verdad que no es muy representativo esto, dado que, bueno, nadie en su sano juicio va a usar estos portátiles de esta forma. Pero sí podemos apreciar cómo, sorprendentemente, baja algo más rápido en el Macbook Pro con respecto al Air, lo cual es totalmente contrario a la diferencia que refleja Apple en su web. Y, dependientemente de estos test concretos, tengo que deciros que la batería del Macbooker es muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que este Mac no está pensado para mover apps que se la beban. En mi experiencia, el Macbooker tiene una autonomía más que suficiente para un uso normal, como puede ser navegar por internet, ver vídeos o escribir documentos. Con ese uso, ya digo, el Macbooker puede durar fácilmente todo el día sin necesidad de cargarlo. Y, bueno, ahora sí llegamos ya al momento de las conclusiones de este análisis en profundidad del Macbooker M3. Y, a ver, después de todas las pruebas y de haberlo estado usando durante todos estos días, tengo que decir que este portátil me parece muy idóneo para todos aquellos que buscan un ordenador que se puedan llevar a todas partes. Tiene un diseño muy ligero, muy compacto y eso lo hace perfecto para trabajar desde cualquier lugar sin que suponga un engorro. Y lo mejor de todo es que, como os vengo diciendo, para las tareas del día a día, el rendimiento de este Macbooker es prácticamente idéntico al del Macbook Pro. Incluso cuando le he exigido un poco más en aplicaciones más potentes, ya habéis visto que este portátil ha dado la talla sin problemas. Eso sí, si me permitís un consejo, yo no me iría por la versión que he estado probando. ¿Por qué? Bueno, pues por dos razones. La primera, porque esta versión tiene el chip M3 un poco capado, con dos núcleos de GPU menos, y eso ha hecho que, por tanto, las puntuaciones que os he enseñado en las pruebas gráficas hayan sido peores. Y luego también, la segunda razón, es porque a día de hoy 256 GB de almacenamiento me parecen muy poco. Yo apostaría como mínimo por la opción intermedia de 512 GB para ir sobre seguro. Y si después de todo lo que os he ido contando, os habéis quedado con ganas de haceros con este Macbooker M3, os dejo en la descripción el enlace a la web de Catwin, donde vais a poder comprarlo desde 1.299€ si optáis por el modelo de 13 pulgadas, o desde 1.599€ si preferís el de 14 pulgadas. La decisión es vuestra. En fin, espero que este análisis os haya sido de utilidad y que ahora tengáis más claro si el Macbooker M3 es el portátil que estabais buscando. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o queréis que profundice en algún aspecto en concreto, podéis dejarme un comentario aquí abajo y estaré encantado de responderos. Por último, solo me queda pediros un me gusta, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos todavía y nada, que estéis muy atentos a nuestros próximos vídeos aquí en La Manzana Mordida porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!